La economía de América Latina casi no crecerá este año, mientras que Venezuela seguirá sintiendo el impacto devastador de la recesión y la crisis humanitaria y su actividad económica continuará retrocediendo, dijo el Fondo Monetario Internacional, FMI, en su segundo informe de 2019. A pesar de este pobre pronóstico para América Latina en lo que queda del año, el FMI dice en su reporte que la perspectiva para 2020 es mucho mejor para la región, con una proyección de crecimiento del 1,8%. Y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan descartó este miércoles suspender su ofensiva contra los kurdos en el noreste de Siria, a pesar de las sanciones decretadas por Estados Unidos y llamados de sus socios de la OTAN. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Pompeo estarán en Turquía hoy para encontrar una solución a la situación. Y los precandidatos presidenciales demócratas abrieron el cuarto debate en Ohio con abiertas críticas al presidente Donald Trump y el apoyo al proceso de juicio político del mandatario. Se discutieron los temas de Siria, Turquía, cuidado de salud, control de armas y la economía, precisamente los más conversados. Para CB24, Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.